les voy a mostrar cómo revertir un trabajo de cementerio un trabajo de cementerio donde las personas nos han echado una maldición nos tienen enterrado en un cementerio por medio de una fotografía o alguna prenda lo primero que vamos a ocupar va a ser pétalos de rosa color rojo acá vamos a tener vino tinto lo vamos a echar aquí el vino tinto y también lleva agua bendita agua bendita que le vamos a poner el agua bendita y vamos a utilizar loción de gallina negra esto lo pueden encontrar tanto en jabón como en loción si lo encuentran en jabón van a echar pedacitos ahí esto revierte la maldición pétalos de rosa continuamos echando revierte la maldición del cementerio lo vamos a dejar ahí reposar esta copa que tenemos ahí preparada agua bendita vino tinto gallina negra, la loción y los pétalos de rosa es para contrarrestar los pétalos de rosa son normales cualquier pétalo de rosa que ustedes encuentren en su casa, en un jardín, en cualquier lugar pero es para revertir que estas personas utilizan los flores de los cementerios y la tierra de cementerio para hacer las maldiciones entonces nosotros a utilizar unas pétalos de rosa normal, común y corriente estamos regresando aquello malo que viene implícito en las plantas que utilizaron que lógicamente son plantas de un cementerio le agregamos la gallina negra que como ustedes saben los huevos de gallina negra son para hacer limpias cuando hacemos una limpia, un huevo de pato o un huevo de gallina negra es lo más poderoso que hay para hacer una barrida de huevo y después el agua bendita que va a servir como un conductor para limpiar aquello malo que viene en la tierra de cementerio y vamos a utilizar, cuando menos yo utilizo un colmillo de coyote pidiéndole a Ochun negro que nos ayude a quitar exactamente ese trabajo negro y vamos a utilizar una estampa que pueden imprimir o comprar ustedes del santo niño de Atocha que es el Ewa, Changó, que nos va a ayudar a cerrar y abrir los caminos en este caso vamos a cerrar el camino de la maldición, de la maldición que tenemos ahí que vamos a hacer, lo siguiente es meter dentro de este líquido la foto de la persona o la casa o las fotos de las personas que están siendo trabajadas se meten ahí adentro, se dejan por 24 horas inmediatamente después se va y se tira fuera de la casa en forma de cruz lo vas a arrojar 24 horas después fuera de tu casa en forma de cruz pero vamos a hacer una oración para pedirle a nuestras entidades que son Ochun, Changó, Elegua solicito sanación, protección, curación para eliminar el trabajo de cementerio que se regrese este mal puesto a la persona que lo puso o que lo deseó o que pagó por él santísimos orichias, poderosos, oscuros, blancos y arcángeles Changó, Elegua, San Miguel Arcángel, Uriel Arcángel Ollán, que es lo mismo Uriel Arcángel que Ollán Rafael Arcángel, Gabriel Arcángel, Santísima Virgen de la Merced que es la que cuida los cementerios que también Papá Zabá te lo pedimos que también cuide los cementerios Barón Dandy te lo pedimos que les des duro a estas personas que reviertas este trabajo que todo lo malo en salud, dinero, en amor se les regrese en abundancia pero tal como lo desearon que se les regrese este mal que no se quede con nosotros se elimine este trabajo de cementerio este daño, este mal de ojo, este amarre se ha eliminado todos estos trabajos de cementerio y los demonios que conllevan que se regresen por los caminos que abrirá nuestro santo niño de Atocha y los cerrará para siempre para que no nos regresen este mal Amén lo pido en nombre de Jesucristo este es un ritual sencillo, fácil, pero muy fuerte de alguna manera si ustedes no tienen la capacidad de cortar este mal pues inténtenlo yo se los doy gratuito para que ustedes los hagan es totalmente gratuito ustedes háganlo pero si no tienen la capacidad y ocupan que yo lo haga pues comuníquense conmigo el de la mano pesadita el de la mano fuerte para estos trabajos y que lo obedecen los orichas y los ángeles pues soy yo porque no lo sé Dios me concedió ese don me concedió esa gracia de que me obedecen de que me hacen caso en lo que yo pido pero no lo dudo en que haya otras personas que al hacer este ritual puedan cortar este mal y les deseo lo mejor y de muy buena manera y de muy buenos deseos de mi parte para que lo logren si alguien quiere comunicarse a mi teléfono de Estados Unidos por Whatsapp mensaje de texto es el 520-470-9037 aquí en Tucson, Arizona 520-470-9037 y en México aquí en Hermosillo, Sonora es al 662-500-135-84 662-500-135-84 para Hermosillo y el otro teléfono que siempre traigo conmigo en la bolsa 771-132-1281 también de aquí de México 771-132-1281 manden su mensaje de texto yo les contesto o los trato de orientar de la mejor manera Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes Amén